Hola a todos, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿cómo andan todos? Espero que súper bien en este hermoso domingo, aunque acá en la Argentina, dos minutos que es lunes, pero bueno, en México es domingo y depende del país, puede variar un poco la hora y por ahí en algunos ya es lunes, en otros es domingo aún. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana y esto es Hacedores Culturales, el programa que co-conduzco junto con Matías, que Mati va a llegar unos minutitos más tarde. Vamos a ver cuántos minutitos más tarde, pero prometí que el día del programa de hoy va a estar. Y hoy en este programa vamos a tener a un invitado muy especial. Él es cantante y también es como yo de la ciudad de Berizo, de Buenos Aires, Argentina. Y va a estar y le vamos a poder preguntar todas las preguntas que nosotros querramos. No solamente le voy a hacer preguntas yo, también le voy a hacer Mati y todos ustedes pueden ir haciendo en los comentarios. Bueno, vamos a invitarlo al programa aquí, a Mati a Salva, lo vamos. ¡Bienvenido, Mati! Hola, hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Genial. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un placer, un placer, un placer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que aparte tenemos luz! Sí, sí, sí. La semana pasada hubo inconvenientes ajenos a mi casa. ¡Ay, sí! Sí, cortaron la luz acá en todo el barrio y nos quedamos sin luz casi toda la noche. Pero, encima, lo feo que es no tener luz, porque somos re dependientes de la luz. Sí, sí, sí. Encima ya tengo, o así, nada. Porque ni nada, no se puede. Se te corta la luz y fuiste. ¡Claro! Te quedaste sin compus, sin celular, sin tele, sin luz. Sí, sí, sin nada. Así que, bueno, Mati. Y, contanos un poco. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo llegué a la música? Bueno, yo, en realidad, vengo de una familia que no se dedica al arte. Nadie. De toda mi familia completa, o sea, de mis tíos, mis abuelos, no hay artista. Soy el único. Así que, yo quiero creer que es algo con, no sé, algo que desde que nací, interno, que me ha llevado a dedicarme a lo que me dedico hoy, porque no he tenido, digamos así, como insinuaciones familiares para hacer lo que hago, más bien ser lo que hice yo mismo. Así que calculo que nació. Porque sí, tenía que ser así. ¿Y desde cuándo cantás? ¿Desde muy chico? ¿Y cantar así como cantar? Sí. ¿Desde qué hablo? Desde chiquitito. Tres, cuatro, cinco años. Desde chiquitito canto y... O sea, no cantar así como uno se imagina, porque como dije, no soy de familia de artistas. Por ejemplo, en mi casa no se escuchaba mucha música, etcétera, pero sí, cantaba todo el día. Cualquier canción que conocía, que escuchaba un poquito, la cantaba, estaba todo el día. Todo el día cantando solo. ¿Participabas así en los actos de las escuelas cantando todo? Sí, era medio cara dura en los actos, pero en mi época de primaria y jardín, de chiquitito, no, no se hacía mucho cantar y eso, no se usaba mucho. Pasó, como que empezó a pasar después, en el secundario sí, pero de chiquito no. No, 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 no porque, o sea, yo cantaba, pero no es que cantaba, que todo el mundo sabía que yo cantaba, era como algo mío. Ya de más grande decidí mostrarlo más abiertamente. ¿Y cuándo decidiste dedicarte profesionalmente? Porque vos estudiaste un montón. Y a los 18, a los 18 ya tomé la decisión de profesionalizarme, de empezar a tener el camino directo, la mente fija en que me quería 100% dedicar a la música y empecé desde los 18, así que ya 12 años. Un tiempito. Un montón. Sí, sí, sí. Y también das clases de canto, además de los shows. Sí, sí, bueno, y sí, de clases, bueno, o sea, yo empecé a estudiar de chico canto y empecé también, más o menos a la misma edad, a los 20 años empecé a dar clases de canto, así que hace 10 años que doy clases de canto. Hoy, por suerte, bueno, tengo muchos alumnos, gracias a Dios, la pandemia en un momento como que lo tiró para atrás, pero después remontó bien, digamos, y para esto de que pasa, de que los shows se suspendieron, encontré de vuelta en las clases un apoyo ahí, pero bien, buenísimo, genial. Incluso también tenés un canal de YouTube que también subías mucho del año pasado sobre el cantando por un sueño, que eras el quinto jurado del cantando. Sí, hacíamos unas reacciones a todos los participantes, gala por gala, lo mantuve creo que un mes y me superó, era demasiado, demasiado, no porque me costara hacerlo, sino porque había tanta injusticia que me desesperaba, entonces digo, no, yo voy a, que a veces se me vuelve para atrás los pensamientos, digo, voy a decirle algo que no tengo que decir y ya veo que se va el problema. Entonces dije, basta, se terminó el quinto jurado, pero nada, estuvo buenísimo, me moría de risa, tenía, de hecho, hablé con, en ese momento estaba dando también clases de canto para un grupo de Latinoamérica, entonces nos reíamos entre todos, porque la gente no sabía lo que era, qué era lo que yo estaba, no conocía en el programa, entraban más que nada para ver las críticas técnicas que yo les hacía a los participantes. Claro. Pero nada, estuvo bueno, pero ya llevo un tiempo como que ya era demasiado circo, dije, no, esto ya no es serio, entonces no valía la pena, también por eso, entonces me alejé. Lo que sí me acuerdo fue un día que yo te mandé que Karina estaba haciendo playback, que no lo podía creer, cuando hicieron el especial ese que estuvieron montando gente, que yo fui como, o sea, sos jurado, estás en rol de cantante y estás haciendo playback, que se notó mucho. Y pasa que los cantantes, muchos cantantes profesionales hacen eso, más que nada para asegurarse de, qué sé yo, no sé, yo por ejemplo, yo no hago playback, no hago playback no por una cosa de que, ay, yo soy, no hago playback, no, es reincómodo hacer playback, es re, a mí me estresa mucho, viste, me tensa mucho porque hay gente por ahí que dice que cantar con pista es difícil porque la pista te corre, bueno, imagínate si tenés que cantar arriba de tu voz, que no puedes, o sea, no puedes hacer un gesto de más porque se nota que estás haciendo playback. Te tropezás, no puedes decir ni saludar nada porque... Claro, nada, sí, sí, no, no, por eso, yo para mí es, pasar playback es lo peor, es lo más incómodo que hay. Sí, y acá vos imagínate, yo no soy cantante ni nada y que me di cuenta, lo de Karina fue bastante, me acuerdo que encima agarró así y se puso, digo, ay, fue malísimo, porque encima estás cumpliendo el rol de cantante, o sea, de jurado, además de cantante profesional. Y aparte lo vemos todo el mundo, lo ve todo el mundo. Tenemos un montón de comentarios, Mati, mirá. Por acá nos escribe Matías Alberto. Guau, nos pone, te mandamos un abrazo, Mati Alberto. Nos escribe también Genios. Matías, es como que el programa de hoy yo dije, tiene que ser Matías. Ah, yo leí al chat. Otro Matías. Claro, sí, no, si no sos Matías no podés escribir en los comentarios. Bueno, si no sos Matías no podés estar hoy en Usadores Culturales. Todo Matías, parece hecho a propósito. Acá Mati Julián Espinosa, que le manda un abrazo muy grande, nos escribe, pregunta para Matías. ¿Qué músico es su inspiración o qué tipo de música le gustaría tocar? Por acá nos escribe Mati. ¿Qué músico es mi inspiración? O sea, en realidad, entiendo lo que me quiso preguntar, como que a qué músico es el que yo voy a buscar. No sé, a mí me gusta mucho Lionel García, me gusta mucho Brian McKnight, me gusta mucho Il Bolo. Es como que son variantes de distinta onda. Así que, bueno, el que esté escuchando, Il Bolo y Lionel García, es otra categoría. Y bueno, a Brian McKnight también. Bien, Lionel García es más de la balada, sí, de la balada, un poco más del pop Brian McKnight en inglés, y después, bueno, Il Bolo, que es la parte pop lírico, o sea, un poquito todo ahí mezclado. ¿Y qué música me gusta tocar? Bueno, ahora tomé una decisión, como ya sabés, estoy empezando a hacer mi disco solista, ya sale el tema, todo. Y tomé la decisión de que una vez que se presente el disco completo, abandona el cover. Así que a lo único que me voy a dedicar es a hacer mis canciones, hacer así, género cantautor. ¡Qué bueno eso! Todo tipo de estilos. Sí, 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 ya, la idea es ver si a fin de año ya podemos llegar a terminar el disco completo. Igual ahora estamos con el tema del videoclip, del primer tema, mostrando... El primer tema es sensacional la cantidad de reproducciones que tiene. Sí, no, no, no. Una locura, casi 30.000. Casi 30.000 reproducciones, no puedo creer. Muy bueno. ¿Y cómo fue el rodaje? Porque la verdad... Oh, fue terrible. Vamos a mencionar el canal para que la gente lo pueda ver. ¿Tu canal de YouTube es...? Mi canal de YouTube y todas mis redes sociales son iguales. Matías Alba Ok. Así como es mi nombre ahí. Todo junto. Matías Alba Ok. Sí, obvio, sí, no, bien fácil. Mi nombre, ok. Todas mis redes sociales, el mismo link. El mismo nick, no link. Claro. Pero está muy bueno el video. Me gustó montar. Sí, lo grabamos en... En tres días. Tres días distintos. Grabamos todo el videoclip. Grabamos la primera... Empezamos al revés. El final, que es la parte del bar, que se ve a lo último. La grabamos un día. Después lo que es todos los exteriores. Que se ve ahí el bosque, el cine. ¿Y qué más será que grabamos? Una tienda de ropa también. Ah, una tienda de ropa. Sí, sí, sí. Eso lo grabamos un día. Y después toda la parte del principio, de que estamos... Que estoy ahí cocinando con el desayuno y todo eso, lo grabamos otro día aparte. Pero nada, re bien, re divertido. De hecho, ya estamos empezando a planificar el segundo, que es la continuación de la historia. Porque el videoclip deja ahí un final abierto, que no se entiende bien qué es lo que... Cómo termina, qué pasó, qué sé yo. Me vuelven locos todos los días. Justo ahora nos agarró... Justo ahora nos agarró los nueve días de la fase uno esta, que estamos haciendo de encierro. Así que una vez que se levante, ya planificamos el segundo videoclip y empezamos a filmarlo, que la gente ni se imagina. Ni se imagina por dónde viene lo que sigue. ¡Qué bueno! Pero ¿ustedes pensaban que iban a tener tanta cantidad de reproducciones? No, no, no. Yo apuntaba... O sea, yo apuntaba... Cuando hablé con el productor, con el chico con el que trabajamos, que es de Iceberg Producciones, que si tienen que hacer algo, se los recomiendo, porque es lo mejor que hay. Yo dije, bueno, si terminamos el año con 10.000 reproducciones, terminamos el año con 10.000 reproducciones, salgo a correr a festejar la Vuelta Olímpica. Y el primer mes vamos 27.200, 300. Una locura. Pasa que está muy bien editado, la canción está hermosa, está muy bueno, es una calidad muy importante. Sí, sí, sí. No, está grabado con cámaras de última generación. Es una Sony, pero terrible. Yo cuando la vi, digo, esto es una máquina del tiempo, parece. Pero aparte está muy bueno que tiene una historia el video, porque, o sea, por ahí muchas veces en los videos es como que agarran y se pone uno solo a cantar y ya está. Claro, sí, no, 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 no. No, no, yo cuando me junté con los productores, que son Victoria y David de Iceberg, fui y les dije, tengo esta historia, quiero hacer esto, si entra en un videoclip, joya, si no lo hacemos en dos, por la historia y lo largo que era, decidimos hacerlo en dos, y los dos temas tienen recontra que ver con lo que sigue y con esto se conecta genial. Así que sí, me senté un día y dije, si hago un videoclip, voy a hacer tipo una peliculita. Ya que lo hago y me queda para siempre, me esfuerzo y hago algo que valga la pena ver, ser visto. Pero muy, pero muy bueno. Por acá tenemos más comentarios, nos escribe Montserranguel, que te mandamos un abrazo. Hola, qué gusto volver a verlos. El gusto es mucho por estar viéndonos. Muchas gracias. Mandamos un abrazo. Y por acá, Mati nos escribe, Mati Alberto, nos escribe, ¿qué es lo más vergonzoso que te pasó en algún toque musical? Oh. No me pasaron muchas cosas vergonzosas. Estoy pensando, estoy pensando. Bueno, yo, ¿qué me ha pasado? No sé. Que me apaguen, bueno, que me apaguen el sonido, que me corten la pista, eso me ha pasado miles de veces. No sé si es vergonzoso. Oh, sí, medio. Lo peor que me pasó fue una vez estar en un teatro. No voy a decir cuál. Estábamos en el segundo tema del show y se cortó la luz. Y estábamos cantando, estábamos a full, no sé, ¿qué estábamos cantando? Granada. Justo venía, Granada. Boom. Y se bajó todo. Y quedamos cantando ahí, se apagaron todas las luces. No sé si vergonzoso, pero sí gracioso, ¿viste? Tuvimos que pilotearla, por suerte, a los, no sé, para mí pareció media hora, pero habrán sido tres minutos, volvió. Volvió la luz. Ah, bien. Y zafamos. Después, no, eso, no, eso no, porque no me, no me, por suerte no he pasado cosas raras arriba del escenario. O sea, se me ha subido gente a hablarme el escenario, a pedirme cosas, 200 veces, pero sí de vergüenza decir que me quiero bajar. No, no, por ahí eso que se me cortó la luz que me quería matar, que, pero bueno, ya estoy acostumbrado a que pasen, somos de Berisso, así que ya sabés lo que es, que te aparezcan imprevistos cuando haces cosas de cultura. Por acá tenemos otro mensaje de Mati, Mati Julián Espinosa, lo decimos enteros, porque si no parece que siempre vimos Mati, no, somos un montón de Matis acá. Recién vi algunos videos musicales de Matías, el cover de Mientes también de Sin Banda era muy lindo, de Sin Banda era muy lindo. Ese está bueno, ese lo grabamos con Julio, con Julio de Sobota. Sí, hermoso tema, está hermoso, yo también lo vi el video. Sí, lo grabamos el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, pero más o menos para esta fecha. Sí, muy bueno, y ese encima lo hicieron también en cuarentena, así que lo grabaron por separado y lo uniste después. Claro, sí, 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 lo produje yo, o sea, Julio grabó en su casa, todo, él grabó su parte en su casa, se filmó su parte en su casa, yo armé todo acá y después lo puse, ¿cómo está? Puse, dividí pantalla y quedó lindo. Excelente. Le mandamos un saludo a Julio, esperemos que nos esté viendo. Hay que traerlo, ahí tenés que traerlo. Lo vamos a invitar un día. Sí, 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 debe estar ahora, debe estar por ahí. Aguanta el club de Matías, acá escribe Matías Alberto. Abra en el club. Claro, no, no, pero parece a propósito, son todos Matías. Por acá, Rinaldo Simas, te mandamos un abrazo, nos escribe, hola, buenas noches a todos, saludos desde Brasil, felicitaciones por la iniciativa, te mandamos un abrazo desde Brasil. Qué lindo. Saludos a todos Brasil. Muy bien ahí que escriba castellano igual, o si me escriban portugués me iba a entender mucho. Claro, no, no, estamos iguales. Por acá, Araceli Fuentes nos escribe, un saludo para mis hermanos argentinos desde Colombia, un saludo, un abrazo muy grande, Araceli, gracias por estar viéndonos. Saludos para Araceli. Tenemos una pregunta de Montserraguel, que ya le mandamos un abrazo, te voy a mandar un abrazo, y dice, ¿con quién te gustaría hacer un dueto en concierto? Qué pregunta interesante. Más que hacer un dueto en concierto, me gustaría grabar un tema para mi disco, que lo estoy empezando a trabajar, pero bueno, ahí necesito más el apoyo de toda la gente, ¿viste? Que pueda entrar y etiquetar y decirle, che, fíjate que aquí está, yo estoy iniciando tratativas para, como te decía, hacer un dueto con Leonel García, tengo muchas ganas de hacer un dueto con él, lo vi que está colaborando con mucha gente, con muchos artistas nuevos, así que será cuestión de, justo ahora lo agarré yo, presentando su disco, que empezó, ¿hoy qué es? Domingo, el jueves o viernes creo que presentó su disco, así que está en otra, pero es eso, es ir a la, a la biografía, al Instagram de Leonel, mandarle un mensaje, Matías Salva quiere hacer un dúo con vos, respondele los mensajes, porque hablo yo, hablo mucho con los músicos de él, con los músicos de él sí hablo, que son los músicos que tiene hace 20 años, hablamos de música, hablamos de cosas, le hago consultas técnicas, de cosas que por ahí yo no manejo, con respecto a los shows, qué usar, qué hacen, y son re buena onda, pero bueno, Leonel también es una persona que, que no le da mucho, no está, viste, muy metido ahí en las redes sociales, está un rato, y desaparece, se nota porque, cuando aparece, te aparece un ratito, mucho tiempo, y después se va, y después vuelve de nuevo, pero bueno, si es con alguien, sí, ahí con Leonel García, me encantaría hacer un, un dúo para, para el disco, y después con cualquiera que quiera, que venga, no hay problema, de reggaetón también ponele, no sé, yo no canto reggaetón, no, 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 mi tipo de voz, no, no, no queda bien con el reggaetón, pero lo haría, sí, yo no tengo drama, no, con el género, no, nunca fui así como reacio, lo único que no me gusta a mí, de por ahí, de la música urbana, es, algunas letras que son medias, medias fuera del lugar, pero después, bueno, le escucho una banda que, que se llama Mía, que son de acá de Argentina, no sé si los conoces, no los conozco, bueno, es un, es un dúo, de dos chicos, creo que estaban en Aliados, casi Ángeles, no me acuerdo los nombres ahora, o, me olvidé los nombres, pero la M es de uno, y la A es del otro, no me acuerdo los nombres, y la música que hacen está re buena, y hacen música urbana, y la verdad es lindo, me gusta lo que hacen, pero ya después, con el trap y todo eso, ya ahí no, no, o sea, sí lo escucho, sí, conozco una banda de artistas, me gusta el freestyle, me encanta todo eso, pero algunas están como, que se pasan un poco, sí, no, pero vos viste que últimamente, los reggaetón, se prestan mucho a lo estos, y ese tipo de cosas, como que, claro, es que en realidad, esa es su modalidad de trabajo, es su modalidad de trabajo, porque a ellos les conviene mucho más, sacar una canción, de a tres, de a cuatro, que una por sí solos, claro, por ejemplo, Enrique Iglesias, que ahora se sumó también, no me acuerdo el nombre, del otro, muchacho, sí, cualquiera, Carlos Vives, Carlos Baut, te se meten, sí, un montón, Ricky Martin mismo, todos, sí, Ricky Martin también, está como muy de moda, sí, sí, obvio, todos, todos, todos están metiéndose a la música urbana, porque aparte, lo único que me gusta a mí, en realidad, de la música urbana, es que es muy, ¿cómo es la palabra? Como esporádica, como que no dura, es como que pasaron tres meses, y ya, ya está, como que es un lapso, claro, sí, sí, es como que tiene un tiempo de vida, y después ya la escuchás y decís, uh, pero esto es re viejo, y lo estrenaron hace, no sé, tres meses, claro, pasa que por ahí algunas letras, por ahí es media repita, media, que se repite, ¿no? Entonces, no sé, ponele, ¿qué? Entonces, por eso parece como que pasa más rápido el tiempo, claro, pero no, pero pasa que hoy la industria de la música es todo mucho más rápido, todo rápido, tiene que ser ya, 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 y hiciste un tema, y en diez minutos, ya cuando viene el otro, cuando viene el otro, porque ya está, la gente como que también está muy en eso de uso tiro, uso tiro, uso tiro, uso tiro, algunos no, todavía seguimos como yo, que escuchamos canciones de hace 20, 30, 40 años, pero bueno, ya no los son, las nuevas generaciones no. lo que es YouTube, Spotify, igual yo creo que también ayuda mucho, porque antes creo que era más difícil, en la era cassette, ponele, ahora es como que cualquiera puede tener un canal, y mostrar lo que hace, o sea, y compartirlo desde ahí, y encontrar gente que le guste también lo que uno hace. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Más que con el tema de la pandemia también, porque yo creo que, o sea, en parte, ayudó un poco a los artistas, por el tema que ahora, como que todos estamos a la misma, que todo tiene que ser a través de la pantalla, entonces ponele, se permitió abrir las puertas a algunas personas que por ahí no estaban, no eran tan famosas. Sí, obvio, obvio. O sea, internet, por un lado está genial, la exposición, la masividad que vos podés llegar a conseguir, pero hoy también es una aguja en un pajar, o sea, si vos no tenés algo que tenga un apoyo de base, es muy difícil llegar a las grandes ligas del canto, ponele. Yo por eso con los 30.000 reproducciones no puedo creer, no sé qué pasó ahí con el algoritmo, explotó, y ahora va creciendo, siempre sumando, o sea, todos los días sumo, pero mucho más bajito, o sea, el primer mes explotó, no sé qué pasó, pero ahora seguimos subiendo. La idea es, ahora ya me, 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 me envalentoné, de poder llegar a los 50.000 a fin de año, ya sería una, una locura. Qué bueno. Por acá tenemos más mensajes, Mati. A ver. Nos escribe Miguel Rivera, el contralor, que te mandamos un abrazo, Miguel. Dice, hola, vengo de parte de Matías Núñez, escribo desde República Dominicana, me gustaría saber qué es lo más difícil que pasa un artista en estos tiempos. Preguntita. Lo más difícil en estos tiempos que por pal, ¿por la pandemia o en la actualidad? Será, habría que saber, ¿no? Vamos a tomarlo. Sí, así que calculo que debe ser por la pandemia. Bueno, yo por mi parte, lo más difícil fue, bueno, yo venía antes, en el 2019, cantando en un dúo de música, yo hacía música italiana, y tenía, no sé, qué sé yo, nunca contaba, pero más o menos, 50 shows por año fácil, y con la pandemia, pasamos de 50 a cero, y eso era un laburo y un sustento económico importantísimo, y de un día para el otro, se desapareció. fue en ese momento ahí donde empecé a retomar de nuevo con las clases, porque con esto de los shows ya había dejado, porque era, me cansaba mucho, porque cantábamos mucho tiempo, hacíamos shows grandes para un montón de personas. por suerte, tuve la suerte de que empezaron a llegar alumnos, recomendaciones, bla, 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 y me pude levantar, pero si no, un bajón. Yo creo que en estos tiempos los artistas tienen que estar en todo. Hoy tenés que ser cantante, tenés que ser instrumentista, tenés que ser editor, tenés que saber de internet, tenés que saber todo, porque si no, estás afuera. Lamentablemente es así. O sea, si no sabes todo, un poco, no es que tenés que ser un experto, si no sabes de todo, un poco, estás afuera. Hoy si no estás al día en TikTok, si no estás al día con el meme, si no estás al día con la tendencia, y con todo lo tecnológico, estás afuera. Lamentablemente es así, porque es todo muy rápido, y cuando hiciste así, ya es otra cosa. Sí, o cambia la red social también. Claro, claro. Sí, bueno, yo ahora ya estoy empezando a darme cuenta de que no tengo que estar como los niños de 18, y empecé a aflojar un poco con Ticha, me saqué TikTok, me saqué Snapchat, me saqué todas las redes sociales, entonces estoy tranquilo con Instagram, con YouTube, con Facebook ahí un poquito. ¿Vos sabés que a mí TikTok, es como que, creo que si dices cuatro TikTok es mucho, no le encuentro la vuelta. Me gusta mucho, pero no para subir contenido. Claro, pero igual como, como ahora Instagram puso la opción de los Reel, que es exactamente lo mismo que TikTok, ya como que TikTok va a empezar a decaer, porque es exactamente lo mismo que Instagram. Poco a poco va a ir bajando para mí. Sí, y Snapchat es como que no es tan popular ahora, me parece. ¿Cuál? Snapchat. Nunca lo usé, jamás lo usé, o sea, lo descargué y nunca lo usé. Si me preguntás cómo se usa, no sé. Es como que, yo lo usé poquito, pero en realidad es como se usaba. Es como que suben fotos y quedan unos minutos y se va la foto. Una cosa así. O el video. Es como medio raro, porque si yo compartí una foto, quiero que quede. Claro. Es como para, así como un flash. Sí, no me acuerdo que había una red social que era así, que vos posteabas algo y duraba. Es como una historia de Instagram. Claro, exactamente. Tal cual. Ahora se va a sumar Mati, se va a sumar también Mati. Vamos a la bienvenida. Por acá. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, Mati, un gusto que estés acá. Muchas gracias. La principal, no, a vos, y principal agradecimiento a Fabi, que es la que te ha invitado, y la que, miren, todas las entrevistas que vamos a tener durante todo este mes que queda y principio del mes que viene, van a ser gracias a Fabi, que ha hecho un trabajo de producción increíble. Y bueno, voy a aprovechar este momento de espacio publicitario para invitar acá a los fandoms de nosotros, de Hacedores Culturales, para que no se pierdan este tema de 25 de mayo a las 20 horas, horario argentino, el reestreno de Actores de Mayo, que va a ser a las 20 horas por Facebook y Facebook, y o Facebook. Estamos solucionando unos problemas técnicos, que bueno, si se llega a poder, lo hacemos por Face, si no, obviamente, mañana por la tarde, por eso pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estar informándoles sobre el estreno, dónde va a ser y con exactitud el día y el horario está. Ahora estamos viendo la plataforma, la teníamos definida hasta que pasó un inconveniente, que es como vi una de las preguntas que hacían de lo vergonzoso. Bueno, en este caso, en el mundo actoral, esto es vergonzoso. Pero bueno, un gusto, sigan con la entrevista. Y bueno, yo voy a estar acá observándolos, y eso, me encantó, me encantó conocerte, una parte de tu vida. Sos un genio, Mati. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no se olviden el 25 de mayo de ver a Mati, que va a estar con el comentillo. Estamos en todas las redes sociales, lo estamos compartiendo en Instagram, están todas las historias. No dejen de verlo, apoyemos a Mati. Y ahora, seguimos haciendole preguntas a Mati. Es como que, acá, decís Mati, y vienen 20 personas. Bueno, seguimos por acá, Monse Raguel, nos dice, Snapchat parece más para lo prohibido, amantes o algo así. Vos sabés que a mí me parecía lo mismo, porque es como, viste, hoy, bueno, subo foto con este, mañana con aquel, y total se borra. ¿No? Me digo así. Yo estoy afuera, y no, no, no estaría, no le vería, no le vería la parte prohibida igual, no, no. Ah, debe tener alguna opción de chat o algo de eso, ¿no? Algún chat ahí que no, que nadie ve nada. Para mí debe ser porque vos fíjate, por ahí a veces Facebook o Instagram te tira, ponele, el Facebook te tira un recuerdo de hace 5 años, y por ahí te tira un ex algo así, en cambio Snapchat es como que es hoy, púmbate, se va. Por ahí, con Facebook que te arrastre en un Instagram, pues, puede suceder. Igual también tenés que tener tiempo para estar ahí buscando tanta información. No, no voy a traería. Hay de todo, hay de todo, hay de todo en internet. Mirá, por acá, no se ve, no se, no lo puedo poner al aire porque es una foto que me acaba de mandar. Saludos ahí para Gabriel Gómez que se acaba de conectar. ¡Ay, un abrazo, Gaby! Otro que tiene que venir, ¿eh? Otro programa. Ya estuvo. Ah, no lo vi, me lo pasé de largo. Pero, mirá, por acá, otro Matías, parece, parece mentira, pero sí. Acá, Mati, no, mande que le acabo de escribir un mensaje, mirá, a Leonel García, que le pone saludos desde Argentina, me gustan tus canciones, aquí en Argentina hay un cantante nuevo que está empezando la carrera musical y quiere hacer un dueto contigo, se llama Matías Salva. Mirá, me mandan todos los que le estaban mandando mensajes, sigan así, ustedes mándenle, insístale, así, así se cumple tu sueño. Obvio, 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 se va a cumplir, se va a cumplir, estoy seguro. hay que agarrarlo, hay que, esto es así, en las redes se gana por insistencia, hoy. Sí. Cuanto más gente, cuanto más gente te ayuda, es como todo, lo viral, se hace viral porque mucha gente lo apoya, y cosas así también se hacen, digamos, realidad cuando tenés mucha gente que te ayuda, porque pensá, porque pensá que, no sé, León García es una persona que tiene, no sé, 200.000 seguidores en Instagram, que cuántos mensajes le pueden llegar a caer. Entonces, cuanto más gente le escribe sobre lo que yo quiero hacer, yo tengo más posibilidades de que él pueda enterarse, si no, es a la suerte. Pero bueno, ya se va a lograr, yo sé que sí, ya voy a venir con la noticia. Mi amiga Georgina diría, Leida Asunción, si vos creés que va a pasar y lo mentalizás, sucede así, que le mando un abrazo que hace poco estuvo acá en el programa, ella siempre me dice eso, vos lo tenés que pensar positivamente, si vos lo pensás, sucede, yo creo que es así, y vos encantan, y te vamos a invitar después cuando, después del duepo. Presentamos el video y todo, todo. Sí, tal cual. Por acá. Por acá. Montse, no, por acá. Miguel Rivera, el contralor, a nivel de letras, ¿con cuál línea te identificás? Bueno, yo soy, para los que por ahí creen que los artistas son muy de volar con las imágenes, con las metáforas, con la imaginación, yo soy una persona como más sencilla en esas cosas, soy más práctico, pero si tuviera que elegir, no sé, letras que digo, oh, qué canciones impresionantes, no sé, hay tantas, de Sin Mandela hay muchas, de Leonel García, tiene una canción que se llama Vacío, que está impresionante, así que, no voy a decir cómo es, vayan a verla, que está genial, después, no sé, te vi venir de Sin Mandela, está genial, me parece una canción buenísima, una letra genial, no sé, varias, y mi tema, mi tema también está bueno. Muy buena. Pero así, no tengo una línea que diga, no sé, bla, bla, esto, no, nunca porque, como que no soy mucho de, 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 si me gustan cosas, pero como que no las agarro, y viste, me las apropio, como decir, no, yo tengo una frase de que, no sé, al que madruga Dios lo ayuda, y me, y la digo, no, no, no soy tan así, soy más, como más práctico. Por acá, Monja Raquel, nos dice, ¿qué género te gustaría interpretar que no hayas hecho antes? Género, género, me gusta mucho el hip hop, el rap, el freestyle, me gusta mucho, género que no hago, no hago, o sea, yo no canto, no rapeo, nada, pero, si un día viene, no sé, alguno de los que son famosos, no sé, viene un papo, un cacha, un, no sé, un trueno, y me dicen, che, sale un, un videíto para joder, y sí, dale, me tiro de una, a un bizarrat, sí, no tengo drama, o sea, yo no, no soy una persona que, que pone en la que te dice, no sé, yo, rap no hago, yo cumbia, ni loco, folclore, no, no hago cualquier cosa, porque en realidad, hay que, hay que entender algo, que es que la música, es, es, es buena, es como el lado oscuro, y el lado de la luz, hay gente que la usa para hacer cosas que no están buenas, y hay gente que sí, y puede ser cualquier género, puede ser un, una canción folclórica, un tango, una balada, una canción pop, rap, música clásica, cualquier cosa, que si está hecho con ganas de hacerlo bien, no, está, está buenísimo, por eso sí que yo interpretaría cualquiera, pero, algo así del rap, algo de eso de por ahí, de una, sí, pero me tiraría de cabeza. Está buenísimo eso, porque hay como muchos, eh, artistas que tienen algunos prejuicios a veces con algunos géneros musicales, que, y dicen, no sé, de la cumbre, del reggaetón, a mí la verdad es que yo también. a mí la cumbia me encanta, eh. Sí, una cumbia me tira de, de palomita. De hecho, me acuerdo, me acuerdo en la Feria del Vino que habías cantado una de Leo Mateoli, que reciente lo recordé que me había gustado un montón. Sí, 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 nada, o sea, imagínate que no me acuerdo, no me acuerdo, no, no, no recuerdo ese momento, pero sí, no lo habré hecho, porque hubo, hubo un tiempo donde yo hacía esas canciones, eh, que, que, que cantaba mucha cumbia en los shows, eh, después, la decisión de que hacer más lo melódico, pero, sí, seguro, pero no me acuerdo. Pero. No tengo memoria. Pero, yo sí me acuerdo. Me creo que era, si era la Feria del Vino, pero, creo que era por el año 2012, por ahí, hace rato, sí, 2012 creo que era. Sí, sí, y bueno, yo en la Fiesta del Vino estuve en casi todas, en casi todas las que se hicieron, del 2008, 2009, hasta la última. Para la gente que no es de Berizo y no conoce, acá en Berizo se hace la Fiesta del Inmigrante y la Fiesta del Vino, que, bueno, en la Fiesta del Vino se, se, se presentan los vinos de, de la región, y aparte están las ferias de las colectividades y demás, en ambas fiestas. Y las colectan todas las colectividades porque Berizo es una ciudad de inmigrantes, que acá llegaron de España, de Portugal, de Alemania, de Bulgaria, de un montón de lugares, y en esas fiestas es como que se intentan revivir esas costumbres, ya sea que con las comidas típicas, los trajes, y Mati suele cantar. Sí, sí, sí. Así como muchos otros compañeros, solemos cantar en la, en la Fiesta del Vino, en la Fiesta del Inmigrante. Sí, que es una lástima, bueno, dada la pandemia, no se puede, no se puede estar. Sí, yo creo que, creo que cuando se haga, cuando se vuelva a hacer, va a ser una locura de gente. Sí, sí, siempre, siempre igual es una locura de gente. Sí, 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 pero ahora con el encierro. Sí. Ah, la gente de palomita, a los fideos se van a tirar. Ahí en los italianos, no, no le importan. Siempre, hay como tres carpas, es gigante. o sea, sí, sí, son todos compuestos, están, son todos, están distintos. Si yo les digo, porque por ahí uno menciona, así la Fiesta del Vino, la Fiesta del Inmigrante, claro, yo digo, nosotros estarán diciendo, la Fiesta del Vino, por ahí se imaginan, no sé, todas uvas, así. Claro, sí, 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 toda la gente tomando, bueno, sí, en realidad sí. Sí, hay, pero hay, hay están de vino, es como una especie, para que la gente, para que, es como un lula paludo, pero de vino, pero de vino. Claro, Vendimia de Mendoza, no sé si han, han ido a la Vendimia, la Fiesta Nacional de la Vendimia, acá de, de la provincia, es muy, no han ido, no saben lo que, lo que se pierden, chicos, es algo, la Nacional, es hermosa, y los festivales que están antes de las Vendimias departamentales, aún más. y bueno, Mati, me gustó mucho que lo, lo aporto como comentario, lo que propones en tu, en tu videoclip, y lo que propones para la segunda parte, digamos, como el videoclip, de estas historias, yo creo que es algo, yo al menos nunca lo he visto, me parece algo, en esto es muy lindo, y muy, y un gran aporte, verdadera, verdaderamente, a, al teatro, y a los actores, porque, ya les das un verdadero significado, al trabajo actoral, porque los videoclips, si te ves, y te das cuenta, generalmente en los de ahora, y son, un montón de minas semidesnudadas, bailando nada más. Sí, 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 o, no, no, yo tenía ganas de, era tipo, tipo, que decía, no, yo te interrumpía. No, no, está bien, si era eso, que justo eso, de también los enamorados, tenés, la cuestión de que, está como esa cosa, media rara, pero hasta ahí no más, y en cambio, vos propones mucho más, hay, hay una situación de enamoramiento, pero que también está, da a entenderse algo más, yo veía el videoclip, y la melodía me decía, van a estar juntos, y después al final me decía otra cosa, y después al final, decía, ah, terminó como yo lo creía que era, pero te daba como esas confusiones, y mostrabas mucho, mucho, mucho de lo actoral, ¿has actuado alguna vez, has hecho algún, alguna especie de taller de formación, de atrás, o algo así? bueno, caraduras totales, no, caraduras, muy bueno, fuiste muy caraduras, y se, no se notó, me encantó, parecía que era muy, muy profesional, y algo que me comentabas, la fallera que era tu novia, la del videoclip, entonces es como que, no, sí, 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 la agarré y le dije, tenemos que hacer un videoclip de esto, digo, o sea, ya la historia, nosotros tenemos la historia completa, ya sabemos lo que pasa después, en el segundo clip, que todavía no está hecho, le dije, esto vamos a hacer así, 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 le digo, vos, hacé cuenta que estamos en casa como todos los días, y salió, salió re bien, igual, cuando hablé con los directores, les dije, le digo, o sea, no me dejen pasar una, le digo, porque no, le digo, no quiero que se vea como un videoclip de un cumpleaños de 15, le digo, no, le digo, si me tienen que pegar un palazo o hacerla 50 veces, la hago 50 veces, pero, pero no, no, salió genial, salió genial, y quería hacer eso, viste, también algo un poquito más, contar una historia, me acuerdo cuando estábamos tirando la, la promoción, antes de que salga el tema, que fue el 18 de abril, la gente decía, viste, qué va a ser una novela, qué van a ser una novela, una película, no sé qué, le digo, no, no, no es un videoclip, le digo, pero parece una novela, le digo, pero no, no, ojalá, le digo, pero nada, imposible, pero nada, sí, buenísimo, la verdad a mí me re gustó el trabajo, quedó recontra bien, y ya quiero sacar la segunda parte, ya no aguanto, ya no aguanto más, decían todo el mundo me pregunta, pero qué pasó, qué pasó, y qué pasó, ya, ya quiero develar el misterio, es que estamos todos ansiosos que queremos ver la continuación, ya, 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 si puedo, si llegamos bien y si no pasa nada con las restricciones, o antes o después de las vacaciones, sale, ay, esperemos que todo mejore y que se pueda ver, sí, esperemos, no aclaremos de qué año, qué vacas de invierno, no, 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 ahora, ahora, ya, ya, no, tiene que salir ahora, no, 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 no puede ser, no puede esperar mucho más, así que, bueno, Mati, ¿tenemos a cantarnos un poquito? ¿Alguna canción? Dale, dale, veo que pasan mensajes que empiezan a salir, mensajes largos y todo, mira que, Matías Salva, porque acá Matías Núñez me está haciendo señas que quiere cantar, no, 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 la idea es traer gente, Mati, no que se nos vaya, no, no, gente, no se asusten, Matías Salva canta, bueno, a ver, voy a correr un poquito así, ¿se escucha bien la guitarra? Yo no escucho nada, pero me saco esto, perfecto, bueno, yo le dije una canción que estaba muy buena, que me había gustado, que este vi venir, esto hacía mucho que no cantaba después de comer, pero bueno, estoy entrenado, para el que no sabe, yo hacía música italiana, entonces yo cantaba en todas las fiestas italianas, y en todo lo que es italiano, hay mucha comida, hasta que morís, así que para mí eso era algo, que me costó al principio, pero me fui acostumbrando, que por ahí dice la gente, que por ahí comés, y no podés cantar, es verdad, pero si lo entrenás, se puede, bueno, voy con esta, es un clásico, oh, 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 aún ni siquiera te tengo, y ya tengo miedo, de perderte amor, que rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor, es poco lo que te conozco, y ya pongo todo en juego a tu favor, no tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor, no me queda más refugio, que la fantasía, no me queda más que hacer, que hacerte una poesía, porque te vi venir, y no dudé, te vi llegar, y te abracé, y puse toda mi pasión, para que te quedaras, y luego te besé, y me arriesgué con la verdad, te acaricié, y al fin abrí mi corazón, para que tú pasaras, oh, mi amor, te di sin condición, para que te quedaras, ahora esperaré algunos días, para ver si lo que te di fue suficiente, no sabes que terror se siente, la espera cada madrugada, si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor, por siempre, no entendería, y a este mundo, me alejaría de la gente, a ver en casa, no me queda más refugio, que la fantasía, no me queda más que hacer, que hacerte una poesía, oh, porque te vi venir, y no dudé, te vi llegar, y te abracé, y puse toda mi pasión, para que te quedaras, oh, y luego te besé, y me arriesgué, con la verdad, te acaricié, y al fin, abrí mi corazón, para que tú pasaras, oh, mi amor, te di sin condición, para que te quedaras, oh, mi amor, te di sin condición, para que te quedaras, mi amor, te di sin condición, para que te quedaras, muy bueno, eso, ¿se escuchó bien? hermoso se escuchó, buenísimo, muy lindo, gracias, gracias, no, este tema la rompe toda, este tema tiene, mira, te voy a mostrar algo, que no sé si la gente, se acuerda, pero pará, damos un segundo, está acá, a ver, tengo, el cassette de sin bandera, original, y no tengo uno, tengo, tengo dos, uno, uno, o sea, uno lo compré, y lo guardé así, en caja cerrado, y el otro, lo tengo este, que se lo escucha acá, a ver si se escucha, está bajito, porque ya me, está, pero bueno, tengo, tengo, tengo dos, no, no se llega a escuchar, no, ahora se va a escuchar, suena bien, sí, sí, se la rompe, la rompe, ese es el original, encontré una persona, que tenía uno, 60 pesos lo vendió, nuevo en caja cerrado, le dije, ya, dámelo, y me compré otro, el otro lo tengo un poquito más atrás, guardadito, cerrado todo, y estoy buscando el segundo, pero ya bueno, el segundo lo encontré, pero no, me lo venden a un precio, que está un poquito caro, así que no, será en otro momento, bueno, si alguien que nos está viendo, lo tiene para vender, acá hay un interés en comprarlo, pero sí, olvídate, olvídate, pero que tampoco se vaya el precio por las nubes, no, 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 es un cassette, es un cassette, no se emocionen, por acá tenemos más preguntas, tenemos, Mati nos pregunta, Mati Julián Espinosa, dice, pregunta para Matías, ¿en qué momento de la vida, el artista se esmera, para sacar una canción nueva? O sea, más o menos entiendo, me quiere decir, ¿en qué momento del día, yo escribo una canción? ¿O cómo llega la musa? En mi caso, yo aprendí, de Leonel García, le copié a todo, no, no es copiar, pero, lo escucho desde que nací, y me quedó muy en claro que la composición es un trabajo, es un trabajo que vos tenés que hacer, así como te pones a ensayar teatro, como te pones a ensayar una canción, escribir es sentarte y decir, hoy escribo esto, 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 esto y esto, y empezás a escribir, a veces te salen 10 canciones, a veces te sale una, a veces no te sale ninguna, pero bueno, es cuestión de, de escribir todos los días, yo cuando empecé a escribir, oye, cosa, me río solo a veces de lo que veo que escribo, pero, con el tiempo uno se acostumbra, y aparte eso te da una facilidad, para después hacer, canciones para otros, yo de hecho, estuve haciendo, trabajando para un, una persona en España, y yo también lo hacía acá en, en Argentina, que era componer canciones, para, para, para eventos particulares, por ejemplo, no sé, venís vos, Fabiana, y me decís, mi mamá cumple 50 años, en un mes, y le quiero hacer una canción, no sé, con anécdotas que, que vivimos, y decirle que la quiero mucho, y que no sé qué, bla, 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 y yo escribía una canción, hacía una melodía, y hacíamos una, una canción entera, una letra, una música, todo, y la presentamos, y eso está bueno, te entrena mucho, y así que, en cualquier momento, obviamente, sí, a veces por ahí estás acostado, y decís, está bueno, escribirlo, así que tenés que estar ahí, con algo para anotar, porque se te olvida, rápido, así que, en cualquier momento, por acá, nos escribe Gabi, que nos pone buenas, que le mandamos un abrazo, Saludos, 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 por acá Walter, Walter Javier González, le mando un abrazo enorme, me sigue desde que estamos en la radio, es amigo, dice, hola a todos, soy Walter de La Plata, Argentina, yo fui dos veces, me encantó, sí, es verdad, está buenísimo, se refiere a la fiesta del inmigrante, del inmigrante, bueno, es lo mismo igual, es lo mismo, yo a las dos le digo igual, viste, es que en realidad, en realidad es más o menos lo mismo, bueno, acá tenemos un comentario, pero al poner el comentario, Mati, unos segunditos, te vas a dejar de ver, el Mati Núñez, es bastante claro el comentario, Miguel Rivera, el Contralor, nos escribe, muchos piensan hoy en día, que ser artista es muy fácil, en especial, los de música urbana, que es solo cuestión de escribir algo parecido a lo de moda, y con música parecida, me gustaría que dijeras un poco, la preparación que tienes, y todo lo que pasa a un artista como tú, en su camino, hacia la aceptación y reconocimiento popular, nos escribe acá Miguel, amplia la pregunta, está buena, la preparación es recontra importante, yo creo que es fundamental, no sé si el estudiar, no sé, yo por ejemplo, yo estoy a dos materias, de recibirme en la facultad, ya me recibo de licenciado en música, después de un montón de tiempo, de cursar, y te ayuda muchísimo, pero, no es indispensable, lo que sí es indispensable, es que si vos vas a dedicarte a la música, a cantar, necesitas sí o sí estudiar, el canto es algo que tenés que sí o sí estudiarlo, porque hay muchas cosas, que te pueden dejar en evidencia, y te pueden lastimar, te pueden hacer millones de cosas, que después no te recuperás, nunca más, no es como un instrumento, que vos lo agarrás, y practicás, y bueno, te sale bien, y te sale mal, y no pasa nada, en el canto, vos si haces algo mal, algún esfuerzo mal, podés no cantar nunca más, así que eso es, algo, importante, si vas a cantar, prepárate, otra cosa, no sé si para hallar un reconocimiento, porque yo no creo tener un reconocimiento, pero, hay que tener una idea fija, por ejemplo, yo, empezó la pandemia, y dije, este año arranco, a producir mi disco de solista, y ya está, y así fue, empecemos a producir, en el año pasado, en el 2020, las canciones, ya hay un montón de canciones, faltan algunas más, pero es así, con la idea fija, si vos no, si vos estás, uy, no sé, y si, qué sé yo esto, qué sé yo lo otro, fuiste, como digo, estás afuera, tenés que, centrate, y trabajar, y hacer, y hacer, y hacer, todo el día, estar, 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 hoy en día, tenés que estar en todo, como siempre digo, en todo, porque si no estás en todo, te quedás afuera, y de hecho, a mí me cuesta, por ejemplo, hoy, el tema de postear mucho en Instagram, y eso, es como que, es cansador, pero bueno, poco, poquito a poco, poquito a poco, lo, lo, lo vamos haciendo, pero es eso, yo creo que, para ser, siempre le digo a mis alumnos, para ser profesional, uno tiene que valorar lo que hace, si, si valora lo que hace, tiene que prepararse bien, por ahí en lo musical, en lo que es de música, tenés un montón de gente que te puede ayudar, y, y eso lo podés, en buena, gran medida, desligarlo, pero si vas a cantar, no podés no prepararte, al 100%, porque, como digo, es un peligro, claro, las cuerdas vocales, hay que cuidarlas, tenemos unas olas, sí, 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 y no hay repuesto, tal cual, por acá, Tati, te mando unos corazoncitos, le mandamos un abrazo, sí, ahí está, la, la, la coprotagonista, no sé cómo se dice, la protagonista del videoclip, así como el que está ahora, que no vio el videoclip, vaya, que vaya a ver, cuando terminamos acá, se van a YouTube, y ponen Matías Salva, nuestro amor, y sale, tal cual, bien sencillo, en todas las redes sociales, ponen Matías Salva, exacto, por acá nos manda unos aplausos, y unos signos musicales, Matías, eso, por acá nos escribe Angie de México, que nos manda corazoncitos, saludos ahí para Angie, y acá Mati, mi amigo noventoso, yo sabía que iba a decir algo de esto, pone, amo los cassettes, es como volver a los noventa para mí, él es, Mati es bueno, Mati yo le digo mi amigo noventoso, mandamos un abrazo, yo tengo acá, ¿ah, sin vueltas? sí, ¿le mostrás más cassettes a Mati? no, tengo, tengo, tengo un millón, tengo un millón acá abajo, pero, tengo un cajón lleno de cassettes, tengo muchos, wow, tengo como, no sé, debe haber, nosotros acá con Mati, siempre, solemos pedir consejos, ¿o no Mati? pedimos consejos a las personas, siempre, siempre, es verdad eso, siempre, y voy a aprovechar para decir un chiste de cassette, que lo tenemos los actores, conflicto, acción, sujeto, entorno y texto, pero sí, siempre pedimos consejos, pedimos consejos, porque por ahí hay alguien en este momento que nos está mirando, y, quiere cantar, y no se anima por, X causa, porque no quiere salir, ay no, me muero, lo encontré, Billy, mirá, ay, yo tengo este de Billy, sí, lo encontré, este es Bandai, original del 93, a ver si se ve, sí, me encanta, sí, me di cuenta que es original, no, yo de, no, se lo tengo este, desde el 93, desde los 2, 3 años, no, yo tengo este, y tengo otra cosa también, que me lo olvidé en la cocina, tengo una taza, una taza del Black, ay, me encanta, me parece que vamos a hacer canje de cassette, por figura de Bandai, si lo conseguí, ¿sabés por un pago Ranger? me tiro, yo tengo un amigo que tiene, que tiene unos pines, de los 90, se los iba a comprar, pero bueno, no fui todavía, guau, o sea, ¿te gusta toda la onda noventosa también? sí, sí, me encanta, me encanta, yo mirá, es que yo soy de los 90, soy 91, así que me crié con todo lo de los 90, claro, bueno, te sigo preguntando, los consejos, para alguien que quiere animarse a cantar, que quiere cantar, y no se anima, porque es tímido, por, vaya, por X razón, ¿qué consejos le darías? bueno, bueno, esto es lo que yo hablo con mis alumnos, yo creo que lo principal, en el canto, el consejo que yo te daría, el primero, es saber, qué es lo que vos querés con el canto, si vos querés cantar en tu casa, si querés cantar en videítos de internet, si querés cantar en karaoke, o si te querés dedicar en serio a cantar, son dos cosas distintas, si uno quiere ser más amateur, más en la casa, cantar con amigos, bla, bla, yo le aconsejaría que, se tome el canto, como un método para aprender, lo básico, la modulación, la proyección del sonido, la postura, cositas así que, que te ayuden, para poder cantar un poquitito mejor, para que se note que sabes, pero no ser, no sé, Pavarotti, no ser el mejor cantante del mundo, ahora, si sos, si vos tenés idea de ser profesional, ya es otra cosa, el consejo que yo daría ahí, es, sentarse, para pensar, qué es lo que uno quiere, y empezar a trazarse, metas, metas cortas, a cumplir, no sé, empezar canto, y al mismo tiempo que, que empezás canto, yo recomendaría, y aconsejaría, empezar una carrera de producción musical, así en, en paralelo, en canto, vos, bueno, estudiás todo lo que es el canto, cómo cantar, bla, bla, te vas preparando, y por el otro, empezás a aprender, cómo hacer tus canciones, porque yo, es lo que siempre digo, si te vas a dedicar de manera profesional, lo importante es, que aunque tardes, uno, dos, tres, cinco, diez años, llegue un momento, que hagas tu música, que dejes de hacer covers, hay cantantes que hacen covers, sí, pero son pocos, no son muchos, es difícil llegar a ese lugar, pero, lo importante siempre que yo, que yo consejo, es los que se dedican a la música, y el consejo final, y importante, si haces música, trata de hacer, tu propia música, de escribir, aunque sea cortito, larguito, lo notes feo, lo notes bueno, lo que sea, en cualquier género, escribí, y hace tu música, es lo, lo creo que el mejor consejo, para seguir aportando, ¿no? Porque si no, llega un tiempo que ya es, siempre el cover, siempre el cover, y aparte entrar en ese lugar, después es muy difícil salir, porque, vas a una fiesta, y te dicen, no, cantate esto, cantate lo otro, y vos siendo cantante, ¿no? Es lo que me pasa a mí, por ejemplo, yo odio los karaokes, odio los karaokes, porque, no me gusta cantar, fuera del show, o de, de cuando hago, cosas del trabajo, como para mí, esto es un trabajo, es como que, no sé, siempre le hago la comparación, es como que, un médico vaya a un cumpleaños, y, le empiezan a preguntar, todos, cosas, de salud, propias, no, me duele acá, no, me duele allá, el tipo es así, tengo un cumpleaños, no molestes, vengo a comer, pero es como la típica, si sos actor, si sos bailarín, si sos cantante, vas a una reunión o algo, a ver, hazte algo, a ver, me guste de modo que haces, a ver. Sí, sí, no, no, cuando me hacen eso, odio, odio, sí, sí, no, yo le digo que no, directamente digo que no, yo ya no, antes por ahí me cantaba, ahora ya no, ahora digo, no, chicos, vayan a YouTube, tienen un montón de cosas, ahora bueno, si se picó, si se picó, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa, pero, nada, no, casi nunca. Vayan a YouTube, denle like, suscríbanse. Claro, y vean ahí todos los videos que tienen todo. Tienen para elegir una gran cantidad. Che, no puedo creer, estoy viendo el horario, ya llegamos, la verdad que se me pasó súper rápido, fue un placer, Mati, que estuvieras acá en el programa, me encantó entrevistarte, espero que me vuelvas pronto, porque encima me quedé con un montón de ganas de seguir haciéndote preguntas. Seguimos, seguimos, no tengo problema. Por acá, Mati, no sé, me está haciendo, no tenés micrófono, Mati, me estás hablando. Sí, 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 vamos a volver a invitarlo a Mati. De una, de una, sí, pasó rápido, te pasó rapidísimo. Sí, la verdad, recién yo estaba mirando así y digo, ay, ya se nos pasó la hora volando. Uy, no saben lo que me pasó, me enganché la pulsea en el polo verde. No. Bueno, sí, no, 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 pero de una forma me acabo de enganchar, tremendo. Ay, bueno, me estoy intentando desenganchar, ahí estamos. Esto, esto es para la pregunta esa, ¿vieron la de lo vergonzoso? ¿Qué te pasó? Bueno. Sí, bueno, me quedé atrapada en mi propio pullover. Engancharme encima de la mano derecha, me quedé enganchada, ahí lo saqué, muy bien. Si no, no saben el agujero que le doy a derecho el pullover. Está para los bloopers esto. Bueno, Mati, ¿cómo? Vamos a hacer de cuenta que ese pedacito no estuvo, cortamos ese pedacito. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. me encantó entrevistarte como venía diciendo, la verdad es que súper, súper rápido se pasó y bueno, tenés las puertas abiertas para que nos vengas a contar ahora cuando estrenes la segunda parte del videoclip, cuando ocurre lo del dueto, porque vamos a decirlo así, vamos a hablarlo como aunque ya se te dio, porque estamos seguros que se te va a dar. Sí, 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 estoy seguro, estoy seguro que antes de fin de año, alguna noticia va a llegar, decretado, como dicen ahora, decretado. Claro, bueno, un placer, mil gracias, por haber estado aquí, en Hacedores Culturales. gracias a ustedes, nos vemos dentro de muy, muy poquito. Chau, chau. Nos vemos, Mati, suerte, suerte. Nos vemos, Mati, suerte. Bueno, Fabi, qué increíble entrevista, te pasaste, fue increíble, chicos, no sé si hay gente mirando, pero igual va a quedar grabado esto, así que, nada, sigan apoyando a los artistas, sigan apoyando, a gente de la localidad, de acá de Argentina, de Buenos Aires, de Mendoza, de todas las provincias, y también a nivel internacional, y así, sigan, sigan apoyando el arte, y más lo independiente, eso siempre me, no me voy a cansar de decirlo, cada vez que yo esté por acá también paseando, y hablando de esto, no puedo terminar un programa, sin al menos yo decir esto, sigamos apoyando a los artistas locales independientes, yendo a verlos, a suscribirse a sus canales de YouTube, como el de Mati, viendo los videos, exactamente, participando de este martes, que está, me mandaba, chico, participando, y estando atento también a las redes, porque vamos a ver eso de, de los horarios, y, perdón, de la plataforma, donde va a ser transmitido, y también apoyar a Mati, que en este caso, yo tengo ganas, estoy también como él, y como todos, totalmente ansioso, por ver esa segunda parte, que va a estar, exquisita, y bueno, no sé si hay, hay algún comentario, algo Fabi, tenemos comentarios, un montón de comentarios, un montón de comentarios, buenísimo, buenísimo, amo los 90, soy muy noventoso, pasa que claro, somos amigos del grupo noventoso, todos amamos los 90, vos también por más parte, ahí tenés un nuevo noventoso, el Mati Alba, sí, 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 también, tenemos que agregar noventosos, para los que no son, yo no soy noventoso, caboso jovencito, pero te agregué igual, porque eso es buena onda, y por acá, hay que apoyar a los artistas, tal cual, porque ustedes no saben, lo que ayudan, viendo un video de YouTube, algo tan sencillo, como ver un video de YouTube, suma un montón, porque aparte, la negra el alma, cuando uno ve que tiene, que tiene, las visualizaciones, está ahí con el algoritmo, pero cuando le dices, Mati me veía reflejada, pero yo con el algoritmo, estoy igual, no está mirando, ahí como se, ah, mira, no empezó, así que, bueno, hemos llegado al final, les quiero mandar un saludo, mi gran gran abuela, que le dio su cumpleaños, o sea, no tiene internet, pero después me voy a mostrar el programa, así que la quiero mucho, vamos a ver también, y vamos a ver a, mañana, la molotera libros, que está con su programa, de libros, y creo que hay una sección de cumpleaños, así que ahí le vamos a pedir que le canten el feliz cumpleaños a tu abuela, así que feliz cumpleaños para la U de Fabia, así que bueno, nada, ¿cuántos cumple? y 79, 79, 79, 79, joven, che, muy joven, sí, joven mi abuela, sí, mi abuela, hermosa y bueno, mi abuela, ¿eh? ¿eh? Un beso grande, te digo, perdón que te interrumpa, ¿qué estabas por decir? ¿vale? ¿qué ahora nos vamos a ver en viernes? ¿cómo? ¿no escuché? ¿qué ahora sí? ¿qué ahora sí? ¿qué ahora nos vamos a volver a ver en viernes en hacedores culturales? sí, 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 ¿ahora que hice lío yo con el micrófono te silencié sin querer? a ver, bueno, te silencié sin querer, Mati, ahora el viernes en hacedores culturales, silenciame cada vez que hable, así no hay eco, y no tengo que yo estar apretándolo cada vez, me parece buen recurso eso, dale, 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 ahora, ahí va, hice silencié, el día viernes a las 5 de la tarde, horario argentina, nos volvemos a ver 3 de la tarde, horario mexicano, vamos a tener un nuevo invitado hacedor cultural, ¿sabes a quién, Mati? no, ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién vamos? con ansias, con ansias de saber a quién vamos a tener, a ver, diga doña, diga, vamos a tener a otro cantante, también por acá de verizo, se llama Oscar Salva, y va a compartir con nosotros el día viernes, y le vamos a preguntar todas las preguntas que querramos, le vamos a pedir consejos, le vamos a hacer millones de preguntas, de todo lo que querramos, ¿cómo hacemos siempre? Sí, 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 a todos los que nos están viendo también, siguiendo, atosigando, preguntando, porque hay que conocer también el artista, el mundo interno de ese artista, que tiene mucho para contar, porque muchos dicen, sí, conozco, por ejemplo, a Matías Alba, que es un cantante, hizo un videoclip, que esto, que aquello, pero nunca nos damos la oportunidad de poder conocer su vida, qué lo inspira, cómo se ha formado, y eso, eso es un lindo espacio que acá tengo el agrado, y, y me atrevo a decir, me atrevo a decir que, que, que en este programa tenemos ese contenido, ese espacio artístico, que, que está bueno también conocer. Claro, incluso también, porque, yo me diría que Matías Alba se animaría a cantar reggaetón, hijo, yo me lo venía, la verdad que pensé, que cuando le preguntaron al reggaetón, me iba a decir, no, reggaetón, no, pero muy abierto. Sí, sí, impecable eso, los artistas tienen que estar abiertos a todo, yo, como, como en el teatro, viste, no podés, lo podés hacer, pero no podés estar 100% en la comedia, hay cero drama, sí o sí lo vas a topar, sí o sí lo vas a, 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 a ir, como, por ejemplo, conocer, un ejemplo, en el teatro de lo oprimido, cualquier tipo de teatro, ¿no? Meterte en ese mundo, tarde o temprano te, te vas a meter porque es necesario, porque te lo piden por un, por un montón, de cosas que, bueno, vos, vos sabrás, Fabi, mucho más que yo, que, que es así ese mundo. Sí, tal cual. Bueno, nos tenemos que despedir, nos pasamos bastante de la hora, pero la verdad es que la pasé hermosa en el programa, siempre la paso linda, es que te lo dije. Sí, yo, no, no lo he escuchado así en público, pero, pero sí me lo has mencionado mucho por privado, pero sí, sí, me han, o no sé si, creo que sí lo has dicho en el programa, pero sí, el programa, eh, tiene una estructura que es, eh, bastante, eh, normal a cualquier otro tipo de entrevistas, nada más que, yo creo que lo que lo hace distinto es la esencia, las personas, la, las virtudes, las emociones, los valores, eh, las dinámicas y las formas de tratar de interactuar con el público, y aún, ahora, en este formato, que es estilo, eh, que es estilo no, que es transmisión en vivo, y que dura una hora, le da otro toque especial, bastante bonito, bastante bueno, bastante entretenido, bastante, eh, fogoso, eh, bastante potente, yo las hacía, para los que no lo saben, por YouTube, también, en, que lo pueden encontrar en Hacedores Culturales, eh, y tengo un montón de entrevistas a cantantes de España, a karatekas, a, porque el arte marcial es justamente también un arte marcial, eh, a TikTokers, eh, a, a esa nueva cultura que también está resurgiendo, que son las, las plataformas, y que nacen, nacen gente que, que hace actuaciones en cámara, y que le han dado un nuevo formato a la actuación, eh, que bueno, por ahí yo estoy como medio en contra, porque no es como un, no medio en contra, pero digo que es como, no es como, eh, no tiene una preparación potente, porque es simplemente grabar un video para entretenerse, pero está bueno eso, porque veo que lo utilizan en el teatro para divertirse, entretenerse y pasarla bien, que es el objetivo de hacerlo, así que, es como que, eh, 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 ah, por acá nos escribe Matías, alguien nos pone un lujo todo, nos mandamos un abrazo a nuestro invitado, y por acá, Walter, por acá, a mi abuela, un abrazo a Walter, un abrazo a Walter, así que bueno, nos despedimos, entonces, tal cual, nos despedimos, feliz cumpleaños para tu abuelita, eh, y bueno, dejanos, conviarnos un poquito de torta, enviármela por correo, a mí, no sé cómo vamos a hacer, pero enviárme algo, dado las restricciones, no sé cómo hacer cumpleaños, la verdad, la verdad, tengo que llamar por teléfono, no más, no más, bueno, muy bueno eso, muy bueno, y te felicito, es verdad, que, que insensato de mi parte pensarlo así, pero bueno, muy, muy bueno, pero bueno, ojalá pase pronto, y poder, y poder, y poder, es más, cuando pase, flor de joda, te vas a hacer flor de fiesta, más vale que me invité, y vamos, chingui, chingui, chingui a bailar, por todo, y por todo, no pudimos festejar, exactamente, exactamente, Fabi, te doy el honor, como usted también creó esta transmisión, le doy el honor de, de cerrarla, y, y dar las últimas palabras finales, por mi parte me despido, muchas gracias a todos, y no se pierdan lo de este martes, estén conectados a las redes del Conventillo Teatro por Face, o Instagram, que ahí vamos a estar informando, por qué plataforma se va a transmitir el episodio, pero que se va a transmitir el 25, martes, 25 de mayo, a las 20 horas, nos vemos. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos, por haber acompañado en nuestro programa, los quiero un montón, por acá Angie, nos manda un mensajito, felicidades a tu abuelita, a Fai, muchas gracias Angie, muchas gracias a todos, muchas gracias a Mati, por el espacio, a Matías Salva, por haber aceptado la invitación, a nuestro programa, y a Upside por esta hermosa plataforma, nos vemos el viernes a las 5 de la tarde, no se olviden, horario argentino, recuerden a las 3 de la tarde, horario mexicano, los quiero mucho, chau, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!